Hace tiempo está sola, no quiere saber nada de amor Le escribió aquel idiota, pero no escuchó la nota de vos Sabe que está buena, que puede tener a cualquiera Vacio de la botella, y esta noche sale a buscar Un perreo asqueroso, a buscarme un perro rabioso Esa tiene un murillo hermoso, eso ya atrás está tembloroso Su novio está celoso, un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso, ese tiene un murillo hermoso Eso ya atrás está tembloroso, uno, dos, tres y en cuatro te pusiste Viniste solita, pero conmigo te fuiste Tu gato llamando, pero no le respondiste Me atendí el teléfono, le dije dormiste Dime si insiste, le hago placa, placa Si vamos al cine, lo hacemos en la butaca Vámonos mami, que ese bobo no se rescata No tiene piquete, tiene plata Quieres recata mami, acá está en la gata, vamos a darle Tengo así con ese bueno aire Vámonos a pincheos pa' pegarnos hasta tarde Tomamos los botas, fumamos con un par de Flones no se enteran tus padres de este perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un murillo hermoso Eso ya atrás está tembloroso, su novio está celoso Su novio está celoso, un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un murillo hermoso Eso ya atrás está tembloroso, su novio está celoso Ven y baila conmigo, yo te enseño como es Pregunté si estaba activa, me dijo me separe un HP La grabé en DHS y HD Acá nadie es policía pero contra la pared Esto para que retrocen a los calderón Pero ella retroce cada vez que él tira el trombrón Ya no quieren esto, ahora quiero un tiderón Este esto no es pacífico, yo soy un tiberón Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un murillo hermoso Eso ya atrás está tembloroso, su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso No tiene un murillo hermoso Eso ya atrás está tembloroso, su novio está celoso Adivinen quién llegó DJ Mati Rompiendo la pista